ok tenemos una caída en operas aquí viene el doctor ya calmadales, que aquí viene el doctor vamos a esperar vamos a esperar ¡Venga, venganse! ¡Venga, venganse! ¡Venga, venganse! ¡Venga, venganse, venganse! ¡Venga, venganse! Ok chicas verdes Esto va Esto va 1 a 1 Toca cambio de lado El equipo verde Va para la parte aquella Y el equipo rojo Se quiere a esto Mojenlo todo para que estén En iguales condiciones Todo Para que estén en iguales condiciones Ok ok Vamos a ver si las arcas se recuperan O Si el equipo verde Pierde uno Para esta competición Ahora toca del otro lado Ahora toca del otro lado Ok Vamos a desesperar Que tal sigue Gracias Gracias Equipo verde al otro lado Cuca Al otro lado Equipo rojo se queda A este lado Ok Permiso Permis Permis Hola Hola ¿Qué onda? Me estorbás ahí Gracias Ok Vamos a ver Vamos a ver El azo viene Moscado De los dos lados O sea Esta pared Vamos a ver Zarcas Continúa Ya al 100 Ok Toda la chica verde Ya al 100 Esta es la última Esta es la última La que gane De ustedes Dos grupos De chicas Se lleva El punto Por su género Y después vamos a ver Cómo se definen Los ojos Ok No Gilo Gilo Para allá de nuevo Al agua Al agua Si no la ayudan Ya tiene lodo Al agua No a la agua Ayuden a otros hombres Ayuden para que no No es sucio Así Para que no No lo deje Ok Vamos a esperar Que esto Para llegar En la casa Vamos a ver Si sacan Coraje Por su compañera Alejandra Equipo verde Vamos a ver Si sacan Coraje Por su compañera Perdida Equipo rojo Vamos a ver Si se recuperan De esta De esta Perra Vaya No dejen que se le deje No dejen que se le deje No dejen que se le deje Vaya El negro es Aquí Repito la regla La chica Porque al parecer Algunas No le gusta El lodo Nayeli Tienen que caer A menos con los dos pies Dentro del lodo Si quieren caer Todita Pues está Bueno Pero por lo menos Tírense a la piscina Del lodo No importa Quien sea O del equipo Tengo que ser Cuando ya perdieron El requisito Es Toda Todo el equipo Perdedor Al lodo No se preocupen Por un lado Que hay Demasiado agua Para que se la haga Ahí está bien Ahí está bien Ok A sus posiciones Chicas A sus posiciones Equipo rojo Que si tiene nudo Ahí atrás Si tiene nudo Ok Apuestamos igual Nudo Los dos lados Ok Cuando escuchen El pipí Ok Listas chicas Vamos Listas chicas Listas,es overl Cornel El equipo rojo está a punto de caer. El equipo rojo está a punto de caer. Ok, punto verde y todas las chicas al Lodo, por favor. Ok, vamos a esperar que se recuperen las dos chicas que faltan al Lodo. Ok, vamos a ver, parece que hay caídas en el verde, vamos a ver, vamos a ver si hay caídas en el verde, la zarpa, vamos a ver si la bella pide agua otra vez, agua, 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 tranquilizados. Hijas mías, ah, la mona, es queridísima, oh, también la delicia. ¡Vuelva! Todas son unas guerreras, equipo rojo y equipo verde. A pesar de que están desmayadas, pero las siguen luchando, o con los músculos rotos. Aquí sacan la casta de ganadores todos. Ok, vamos a esperar que tienen allá las verdes para poder continuar con los hombres. Mientras, vayan a dar un chapuzón al Lazo. Esto se pone de la siguiente manera. El equipo verde se lleva este punto femenino. El equipo rojo, pues está a cero. Si en el encuentro de hombres, los hombres verdes ganan, el punto grupal es para los verdes. Pero si el equipo rojo de hombres gana, entonces nos vamos a un desempeño. Es lo mismo. Dos de tres. ¡Den aire a sus chicas! ¡Déjenla de descansar! ¡Qué duermos! ¡Hoy no te agarró la locura! ¡No, hoy no! Ok. ¿Quieres dormir la bicha? ¡Déjenla que duermos! No hay sol, de todos modos, dejen que duermos. ¿Está tomando siesta? Sí. Que descanse. ¿La cuquita también tiene sueño? Duermas, cuca, duermas. La estela está parada todavía. ¡Ah, está, te apagás! ¡Ah, está, me cayó! Y la chiquita ya va agarrando ahí. Ya va dando señales de día. ¡Déjenla de la estela! Ok, ahí viene el doc por la estela. ¡Bajo la acción! ¡Bajo la acción! ¡Acafiemos! ¡Está de presto la carne! ¡Acafiemos! No caíste. Una coca que me tomé me ayudó. Es que estaba a falta de azúcar. Y un mes teniendo a tomar coca. ¡Fasta! ¡Sí! ¡Fasta! ¡Fasta! Y me tomé una coca-cola y eso me ayudó a la coca-cola. Azúcar. ¡No! Te pones a pijar. ¡Pijar, pijar, pijar, pijar! Quiero ver cuántas tenemos levantadas. Uno, dos, tres. ¡Vamos, cuñado! Tres levantadas. ¡Sí, vergüenza fuera! ¡Vaya hombres! Va llegando su turno. Vayan preparándose, por favor. Las que ya están recuperadas, desalojen el área que aquí se va a poner candina. Las que ya están recuperadas, levanten. ¡Vaya hombres! ¿Qué importa? No, no, siempre lo dejo. Las que no están recuperadas, vamos a esperar. Creo que solo falta la chiquita. ¡Vaya hombres! A la chiquita. Ok. No, faltan los hombres. Ah, no. Sí. Ya este ya. Ya este ya pasaron, Daisy. Solo vamos a esperar allá a ver que levanten a Daisy porque hasta allí van a llegar los hombres. ¿Le sirvió o no le sirvió? Yo les dije, aguantenme 10 segundos nada más. 10 segundos y luego yo les cuento uno, uno.